Hoy vamos a hablar del caso de Bernard von Vredow. Este fue un hombre de nacionalidad alemana, pero su asesinato ocurrió en Paraguay. Él había sido criado a la vera de los Alpes Bávaros, rodeado por la naturaleza, y él se convirtió en un personaje multifacético reconocido por la prensa a nivel mundial por haber descubierto los restos fósiles de un mamut a sus 15 años de edad. Súper joven. Él además de ser un estudioso en geología y arqueología experimental, él también era muy talentoso en la música y era luthier, y a los 56 años de edad emigró a Paraguay. Allí se dedicó a la compra-venta de antigüedades, a la restauración de violines y violoncelos de alta gama, estamos hablando de millones de dólares, entre otros instrumentos más. Lo que pasó fue que en octubre del año 2021, un amigo cercano de Vombredow en Paraguay se había ido a la casa y ahí encontró los cuerpos de él y de su hija. Ellos habían sido brutalmente torturados y asesinados en la residencia de Vombredow que quedaba en una localidad llamada Patiño. Ahora, cuando las autoridades llegaron al lugar con el llamado de este amigo que encontró los cuerpos, vieron que la residencia de Vombredow estaba completamente saqueada, las pertenencias estaban desparramadas y el cuerpo de Bernard llevaba visibles signos de tortura. Esto cuando salió en las noticias, Vombredow era un personaje conocido en un ámbito más de la música, del arte, de la ciencia en Paraguay y a nivel mundial, como dijimos. Pero cuando esto salió en las noticias en Paraguay, ahí salió a relucir lo importante que era este personaje. A lo largo de los años, él se había volcado hacia la filantropía y la preservación de todo aquello que él consideraba hermoso y de valor para la humanidad. Entonces la pregunta era, ¿qué llevó a estos asesinos a ensañarse de esa manera? Porque fue una tortura con uno de los sujetos más prominentes de Alemania. Entonces los investigadores empezaron a analizar que o podría ser una motivación monetaria, porque este hombre tenía mucho dinero y pertenencias de mucho valor. O también podría ser que la motivación era algo personal, alguna persona que quería asesinarlo a algún enemigo. Bernard Raymond Vombredow nació el 23 de marzo del año 1959. Pasó su infancia en Sixdorf, un pequeño pueblo austriaco a los pies de los Alpes Bávaros. Desde muy chico conoció no solo los paisajes más hermosos, sino que tuvo la fortuna de viajar por el mundo gracias al trabajo de su padre, quien era intérprete simultáneo. Cuando él tenía nueve años, él hizo un viaje solo y se fue a Nueva Zelanda porque su abuelo vivía en ese país y él se enamoró de este país. Y no solo por la cultura en general de Nueva Zelanda, sino que al parecer a esa edad irse a ese país despertó esta fascinación que él tenía por la preservación de la naturaleza y la ecología en general. Y fue justamente allí donde realizó sus estudios profesionales luego de terminar la secundaria. Y como dijimos al comienzo de este video, él había tenido esta fama internacional cuando descubrió un mamut. Y no solo descubrió los huesos de este mamut, sino que él preservó estos huesos. Él había encontrado estos huesos a los 15, 16 años aproximadamente en un lugar donde quedaba muy cerca, donde él vivía en un riachuelo. Él estaba con un amigo. Bernard mantuvo a este mamut en secreto durante 10 años mientras él terminaba sus estudios y viajaba por el mundo. Finalmente él se recibió de geofísico en Nueva Zelanda, la tierra que tanto lo había inspirado, y después volvió a Alemania en el año 85. Durante ese mismo año notificó a las autoridades de este hallazgo que él había hecho 10 años atrás. Nunca se mencionó y él nunca dijo públicamente por qué él preservó por 10 años, eso sin decirle a nadie. Pero todo apuntaba a que alguien en su círculo de amigos no había mantenido la confidencialidad. Y fue en ese momento que su nombre empezó a hacerse bastante conocido. Los restos de este animal atrajeron a la prensa mundial y a especialistas de todo el mundo. Y fueron evaluados, procesados y reconstruidos durante dos años hasta estar listos para su exhibición. Aparte de este mamut, también se habían encontrado los fósiles de un león de la era de hielo. Así que su descubrimiento fue bastante importante, más todavía sabiendo que fue a los 15, 16 años de edad. Hay que mencionar que él hacía todo esto de manera amateur, autodidacta. Pero científicos de todo el mundo estaban muy interesados en los métodos que él había utilizado para reconstruir y preservar estos fósiles. A raíz de su fama cada vez más creciente, en los años 90 comenzó a hacer expediciones a Siberia. En colaboración con el Instituto Paleontológico de la Academia de Ciencias de Moscú. Al inicio de la misma década también fundó el Mamuthium, un museo dedicado a su importante e imponente mamut. Imagínense todo lo que él ya había hecho y había aportado para la ciencia. Y aparte de todo esto, se menciona en varios medios de prensa que a los 15 años Bernard había construido su primera guitarra. Yo ni me acuerdo qué estaba haciendo a los 15 años, pero obviamente no estaba haciendo todo lo que Bernard hizo. Y a los 19 años comenzó a tocar el bajo en la iglesia. Su pasión por la música y posteriormente por la música clásica lo llevó a aprender a tocar el violín y a interesarse por la restauración de instrumentos musicales de orquesta, su principal actividad hacia el final de su vida. Ahora vamos cuando él viajó a Paraguay. Esto fue en el año 2015. Él se había ido inicialmente por un tiempo. Y entre las actividades que él tenía en ese país era realizar voluntariado en un programa comunitario de Luthiers llamado Red Sonidos de la Tierra, que es un grupo musical que es con el tema de reciclaje de instrumentos y es conocido a nivel mundial. Él ahí ofrecía el perfeccionamiento sobre construcción y reparación de instrumentos musicales de forma gratuita. Dos años después, en el 2017, él volvió a Paraguay y comenzó a vivir ahí junto a su hija adolescente llamada Lorena von Bredow. Y ahí fue cuando se instaló en Paraguay. Comenzó a trabajar en la reparación y construcción de violines y violoncelos. También, según algunas fuentes, comercializaba antigüedades como parte de su actividad económica, la que se complementaba con una pensión que cobraba desde Alemania. El 22 de octubre del año 2021, un amigo de Bernard, él se llama Stephen York Messing, ingresó al domicilio y encontró los cuerpos de Luthier y su hija. La policía le cuestionó, porque él fue el que encontró el cuerpo, le preguntó cómo había sido este hecho, qué había hecho en los días anteriores. Y él mencionó que un día antes había estado con Bernard y que luego habían hablado por teléfono a la noche también. Y esta conversación que él había tenido con Von Bredow tenía que ver con un tema de construcción en la residencia de Bernard, porque él estaba haciendo unas cuantas obras y este amigo le estaba ayudando con eso. Entonces se había reunido un día antes con él para ver el tema de las obras, habló por teléfono a la noche. Pero él mencionó que se fue porque había sido notificado por uno de los excavadores contratados para seguir con la obra. Y este hombre dijo que se fue hasta la residencia de Von Bredow, trató de tocar el timbre, de golpear a la puerta, pero nadie contestaba. Entonces el amigo se fue hasta la residencia para ver qué estaba pasando. Ahí cuando ingresó encontró los cuerpos y según su declaración Stephen Messing conocía a Von Bredow desde sus primeras visitas al país 5 a 6 años atrás. Y que en los últimos meses ellos habían hecho más amigos, más cercanos. La escena del crimen era terrible. Lo que los policías y los investigadores encontraron en esa residencia en Patiño. Había sangre en el suelo y las paredes de la vivienda estaban también llenas de sangre. Las pertenencias de este hombre y de su hija estaban desparramadas en todas las diferentes habitaciones. Y como dijimos, no solo Bernard estaba sin vida, que había sido disparado a la altura de la nuca y había señales de tortura, sino que en la bañera también encontraron a su hija Lorena Von Bredow. Ella estaba desangrada con una herida de bala en el vientre. Y a partir de esta escena del crimen se barajó la posibilidad de que podría haber sido un robo porque todo estaba desordenadísimo. Y además los investigadores aprendieron que él tenía unos violines valuados en impresionantemente casi 16 millones de dólares que habían desaparecido luego de este crimen. También había una mancha de sangre hasta el cuerpo de Von Bredow que daba a entender que Von Bredow fue arrastrado hasta ahí. Probablemente porque estaba hacia donde estaba la caja fuerte. Probablemente para tratar de abrir esta caja fuerte. Y en la caja fuerte lo que había también eran estos documentos. Porque estos violines valen mucho dinero, pero tienen una documentación que avalan que son originales, que son oficiales. Entonces, si un ladrón roba los violines, pero no tiene este documento, igual valen mucho dinero, pero no va a poder vender por el valor que se menciona, que eran aproximadamente 16 millones de dólares. Y al parecer estos documentos estaban dentro de esta caja fuerte. Y además también se creyó que el crimen tendría que haberse realizado entre dos a tres o más personas inclusive, porque pudieron someter a dos personas primero que todo. Y segundo, las cosas de valor que habían, los violines, los violonchelos eran grandes, eran pesados. Entonces se creía que tendría que haber sido, no podría haber sido una sola persona, tendrían que haber sido más personas. Estos violines eran de la marca Stradivarius, que son unos instrumentos que habían sido construidos por el italiano Antonio Stradivari en el siglo XVII. Estos eran altamente valorados por su calidad y también por los coleccionistas de antigüedades. De los 1.200 instrumentos que Antonio Stradivari llegó a construir al día de hoy solo, se preservaron la mitad. Pero estos, como dije, no tienen valor alguno o no tienen un valor muy alto si es que no vienen acompañados con este certificado de autenticidad. Ahora, por si no quedó claro, los instrumentos no estaban en la caja fuerte. Los instrumentos estaban en la propiedad, pero los documentos estaban en la caja fuerte. Y ahí fue que se llevó a creer que probablemente los torturaron para tratar de hacerse con estos documentos, pero no lo lograron y terminaron asesinando a Bombredou y a su hija. Los primeros sospechosos eran unos albañiles que estaban trabajando en estas obras de construcción que Bombredou estaba realizando en su residencia. Pero era como extraño pensar que unos albañiles podrían saber sobre los instrumentos o los documentos de autenticidad, lo que llevó a creer que tendría que haber sido alguien que se movía en ese ámbito. Y estos albañiles obviamente fueron sobreseídos porque no habían evidencias y también era como que no tenía mucho sentido. Ahí fue cuando se empezó a analizar a los más cercanos al Luthier. Y se realizaron dos allanamientos en simultáneo. Uno era a Volker Granas, de 58 años, y otro a Yves Azriel Spartacus Steinmetz, de 70 años. Ambos supuestamente eran amigos de Bombredou. Se supo que Bernard e Yves se habían distanciado hacía poco tiempo y existían denuncias entre ellos dos, aunque no se tienen mayores datos de estos altercados que habrían tenido ellos. A Yves también se le había encontrado un arma de fuego que estaba escondido en su patio entre unos matorrales, cuya identificación había sido adulterada. Asimismo, durante el allanamiento del otro hombre en la casa del otro alemán llamado Volker Granas, Stephen Messing se hizo presente en esta vivienda. Y este hombre, esto es lo que entendimos de esta historia, Volker Granas habría dicho a la policía que revisaran el vehículo de Stephen Messing. La policía se fue a revisar el vehículo y ahí encontraron el arma que cuadraba con el mismo calibre del que se habría utilizado durante los homicidios. Y esto hizo obviamente que él se convirtiera también en el tercer sospechoso. O sea que Volker Granas dijo, yo no me voy solo a prisión, lo llevamos a este que no ha sido investigado todavía también con nosotros. En la casa de Volker Granas se encontraron varias armas más, algunas de colección, un mapa de la casa de Bombredou y los cuatro violines Stradivarius. A partir de la reconstrucción de los hechos, los investigadores se enteraron de que Bombredou había viajado a Alemania y dejó los instrumentos bajo el cuidado de este hombre. Pero a su vuelta se encontró con que un incendio, supuestamente en el domicilio de Granas, habría destruido estos instrumentos. O sea, eso fue lo que Granas le había dicho a Bombredou. Ahora, con todas estas evidencias, el mapa, las cosas encontradas en la casa, se pudo analizar que esto era algo planeado por los tres hombres, incluidos Messing, que supuestamente era uno de los mejores amigos de Bombredou. El trabajo de Messing era facilitar a estos dos hombres estos planos de la construcción, por eso él se había ofrecido ayudar a Bombredou con la construcción. No porque era su mejor amigo, porque él estaba siendo parte de este plan para robarle a Bombredou y con estos planos que se habían encontrado con este allanamiento, se veían como escritos, algunas gráficas, como todo un plan para poder robar estos violines. En cuanto al rol de Yves Steinmetz en el asesinato, es un poco más confuso, aunque se presume que él habría aportado datos precisos de los movimientos dentro de ese domicilio. Los tres hombres habían sido detenidos en sus domicilios el 10 de noviembre de ese mismo año. Y hasta la fecha están esperando el juicio para saber si es que se los encuentra como culpables o no. Granas está imputado por homicidio doloso en carácter de autor y por transgresión a la ley de armas. Yves y Stephen están imputados por homicidio doloso en carácter de cómplices y por transgresión a la ley de armas. Ahora vamos a un dato interesante que ocurrió un poco después de los arrestos de estos tres hombres y tiene que ver con un abogado de nacionalidad paraguaya. Y este hombre se llama Jimmy Alberto Páez Giret de 46 años de edad. Y él empezó a presentarse en allanamientos y también a entorpecer la investigación. Y cuando la hermana de Bombredou se hizo presente en la escena del crimen y en todo este tema de la investigación, él empezó a estarle encima constantemente. Y esto obviamente se hacía bastante sospechoso. Después los investigadores descubrieron que este abogado paraguayo fue el abogado de Yves Steinmetz en el pasado. Y con esta conducta que él tenía de acercarse constantemente a la hermana de Bombredou y de tratar de entorpecer la investigación, obviamente él empezó a ser blanco de sospechas. Luego se empezó a ver el historial de este hombre y ahí las autoridades comprobaron que su licencia de abogado había sido revocada hacía por lo menos un año antes de estos hechos. Entonces se solicitó una orden de allanamiento, fueron a su casa, ahí lo imputaron a él tras encontrarse documentos personales de la víctima y también hojas con varias firmas falsificadas de Bombredou. También encontraron dinero en guaraníes y en euros. Y lo que más llamó la atención de esta parte de la investigación fue que uno de estos documentos que estaban con esta firma falsa de Bombredou era un testamento falso. Y en este documento, supuestamente Bombredou había escrito y firmado que él dejaba su herencia a este abogado paraguayo. Y estamos hablando de todos los bienes que él tenía en el extranjero y también sus bienes dentro de Paraguay. Lastimosamente este caso todavía no tiene una resolución porque los cuatro imputados están en prisión pero todavía no sabemos, todavía no se hicieron los juicios. Así que probablemente muy pronto sabremos si es que encuentran como culpables a estos cuatro hombres.